... Bueno, hoy nos juntamos todas las organizaciones sociales kirchneristas, estamos con los compañeros del Miles que vinieron de distintas provincias para conmemorar los 10 años de gobierno kirchnerista, los 10 años de recuperación de nuestro país. Nuestro país estaba en el fondo del mar, estaba arruinado y hoy podemos decir que es un país que está en camino, que está en camino de recuperación de su industria, con un pueblo que está más feliz que hace 10 años, por todo lo que hemos logrado. No queremos volver más al 2001, por eso creemos que tenemos que seguir con este modelo avanzando y por 100 años más de gobierno nacional y popular. Tenemos que renovar fuerzas y seguir trabajando por este modelo. La historia hace balances, el balance de la historia en estos momentos son 10 años de cambio de la Argentina. Es retrospectiva, porque comienza hace 200 años y se proyecta hacia el futuro. Entonces el pueblo sale, los que construyen el país todos los días, salen a la calle a festejar y al mismo tiempo a firmar un proceso de transición que está cambiando esta Argentina como parte de toda América Latina. El sol del peronismo viene asomando, el sol del peronismo viene asomando y a todos los Contreras lo van rajando. Gracias compañero. Gracias. Bueno, es un día bisagra en la historia argentina. Vamos por 100 años de nacionalismo popular democrático como proyecto antagónico al neoliberalismo conservador. Es ellos o nosotros, ¿no? Como siempre decimos, hace 10 años el país se discutía en otro lado. Hoy se discute adentro, falta mucho por hacer. Pero hoy lo estamos discutiendo los argentinos junto a los hermanos latinoamericanos. Así que por eso estamos festejando ahora. Hoy 25 de mayo estamos a 10 años en el Día de la Patria, a 10 años del inicio de la asunción de Néstor Kirchner. Y venimos a recordar cada uno de los momentos que hizo que recuperemos esta patria. Cada uno de los momentos que hizo que el pueblo argentino vuelva a recuperar la confianza en sí mismo, que vuelva a recuperar la política como herramienta de cambio. Así que estamos por cada uno de los puntos, por cada una de las medidas, por cada una de las construcciones políticas que hemos podido conseguir los argentinos en estos 10 años. Queremos que este sea el piso y que de acá en más podamos seguir construyendo una Argentina mucho más justa. Por eso este 25 de mayo somos miles los que estamos en la calle. Muy orgulloso, muy feliz por esta década que no solamente es una década ganada, sino que es la década de la reparación, la década en que nos volvimos a encontrar con aquella década de hace 200 años atrás, de los años 1810, donde dejamos esa herencia de mierda mitrista que hemos tenido en nuestro país y volvimos a recuperar la confianza en nuestro país, en nuestra región, en Latinoamérica. La década que tiene que ver con más inclusión, con más igualdad. La década donde los derechos humanos empezaron a ser política de Estado, donde la identidad es política de Estado y por eso tenemos la ley de identidad de género. La década del matrimonio igualitario. La década donde realmente empezamos a decir que Argentina es de todos y de todas. Eso es lo que estamos celebrando hoy. La verdad que siente mucha emoción, mucha adrenalina y mucha libertad, ¿no es cierto? Es eso, mucha libertad, muchas ganas de vivir esta militancia con tanta participación de los jóvenes y de todas nuestras argentinas, porque estamos todos festejando estos 10 años de democracia que ojalá sean muchos más. Y con mucha inclusión, viva la diversidad, acá con el compañero, viva por más derechos, tenemos más derechos, más inclusión, más soberanía hacia los ojos del mundo entero. Y bueno, nada, queremos festejar estos 10 años de democracia junto a Cristina. La verdad que estar compartiendo y viviendo este momento histórico de toda la militancia, de todo el campo nacional y popular, confluir en esta fecha tan importante, conmemorando los 10 años que ya ha hecho el kirchnerismo y por muchas décadas ganadas más. ¡Bara, bara, bara, bara! Venimos recorriendo desde el norte del país más de 1.200 kilómetros para estar aquí con todo el pueblo argentino, festejando, festejando principalmente todos los sueños que pudimos hacer realidad, todos los sueños que teníamos 10 años atrás que parecían incumplidos, que gracias a este proceso, a este gobierno, a Néstor y a Cristina, lo seguimos cumpliendo y vamos por más. Vamos por todo lo que falta, vamos por todo lo que falta, pero venimos básicamente por todos los conquistados, por todos nuestros derechos de los sectores más humildes, de los sectores más desposeídos. Este es el gobierno y por recuperar la política, que es la única herramienta de transformación que puede tener el pueblo y que el pueblo tiene que apropiarse, tiene que adueñarse, tiene que empoderarse para poder transformar y seguir transformando en realidad. Muchas gracias. Bien, venimos de Tierra del Fuego a acompañar este proyecto de Cristina que ha cambiado todo el país, especialmente Tierra del Fuego. Para nosotros este proyecto nos da vida y por eso estamos acompañando a nuestra presidenta. Queremos seguir teniendo más trabajo, queremos seguir teniendo más escuelas abiertas, queremos más universidades como las que hemos abierto, queremos seguir recuperando profesionales para nuestro país, aquellos que se fueron y emanciparon en el momento más crítico que vivió nuestra patria. Queremos seguir teniendo trabajo, queremos seguir recuperando la dignidad y los valores de nuestro pueblo. Por eso le queremos decir con claridad a Cristina y a todo el pueblo que estamos conformes y contentos de todo lo que viene haciendo y a brindar nuestro compromiso de militante, a brindarle a nuestra familia, a nuestra organización, a disposición del pueblo, a disposición de una patria para todos como lo pretende nuestra querida presidenta y como lo pretendemos nosotros, el pueblo argentino. ¡Gracias! Gracias.